hola 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 aquí cocinando con la visita nuevamente quiero traerles una receta que comencemos este es aceite de sésamo es esto es un poquito bueno ya tengo un poquito pero ahí tengo más pero es como una cucharadita la que la que tenía o menos de la cucharadita esto así va es como ustedes pueden ver allí lo que se mira esto blanquito es leche porque a mí me encanta este ponerlo en leche y este es comino miren yo lo tengo aquí en este botecito es un poquito que le vamos a poner un poquito le vamos a poner de este condimento poquito le vamos a poner dos tapitas de vinagre o sea una cucharada de vinagre porque esta tapita es como una cucharadita de vinagre es solo un poquito le vamos a poner pimienta al gusto también le vamos a poner un poquito de salsa de soya poquito poquito para que equilibre equilibre lo del aceite de sésamo fíjense que yo no creía pero sí sal al gusto yo estoy ocupando de esta sal pero ustedes pueden ocupar la que ustedes quieran prefieran y vamos a a ocupar un poquito de miren de esto es poquito no es mucho porque no a todos les gusta el las hojas de romero no a todos así que las hojas de romero y vamos a ponerle también ajo con pimienta al gusto también al gusto de ustedes si ustedes pueden dejar esto marinando como unos 5 o 10 minutos sería mejor si ustedes pueden le vamos a poner un poquito de consomé un poquito poquito porque esta receta que hago si lleva un poquito de consomé a un día de estos la hice sin consomé y no me supo igual así que le vamos a intentar echar la otra gotita del aceite de sésamo ahí tengo más pero bueno esto no pasa nada no pasa nada así que a esto le pueden poner le pueden poner hongos le pueden poner camarones le pueden poner este también le pueden poner mis flores que me trajeron por el día de la madre miren 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 que no le digan que no le cuenten porque a lo mejor le mienten miren miren se las quiero presumir así que vamos aquí tengo ya mi caserola ya caliente y bien caliente ok la vamos a bajar el juego aquí está la paprika la paprika muy cheles miren este bolado así que al gusto oigan al gusto porque muy cheles solo un poquito le puse ya no se mira tan cheluzco dice dice uno en el salvador ya no se mira tan cheluzco miren así que vamos a ir haciendo los pedacitos y le tenemos que ir dando el juego más fuerte porque son doraditos arreglar no seугúr y le dan y y así que les quería traer miren 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 así que les quería traer esto bien rico con estas flores eso no estaba allí verdad miren qué rico así que les quería traer esta presentación espero les guste chao chao